Hola y el pañuelo aparece aquí dentro y le damos un fortísimo aplauso bueno, antes un pollo aquí dentro un pollo aquí dentro arco iris viaja a la bolsa miren, una, dos y tres miren, una, dos y tres y le damos un fuertísimo aplauso a la gran mano Irina vamos a hacer que Lina encante a Ramona vamos a hacer una prueba primero para que, de qué pasar miren, 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 miren y un fortísimo aplauso para Héctor un lindo amigo aquí Jardín, Gordia Púc miren pfonso no 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 Gracias.